Música Mira, para empezar Tú ya vas a recusar los puestos años profesionales Tienes que respetar Esa es una exhibición Si tú estás en el piche Esa es el asunto mío Tú estás haciendo mi trabajo Ahora no me hagas mi mujer Esa es la que me supo Mira Si a una exhibición Le das cuenta que se pegó el pie Y así se dice Tienes que respetar también Que no solo tú eres el jefe aquí Es una persona Música Música ¡Súbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saco para la grama y todos! ¡Susbete! 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 ¡Yo te hice y yo te les tuyo! Esa tengo por seguro ¡Acuántate! ¡Puera! ¡Quién te hizo! ¡Que el adulto supe al baile! ¡Que el adulto supe al baile! ¡Que el adulto supe al baile! ¡No hay libertad! ¡Universo! ¡Ya está volviendo a la nube! ¡Ya está volviendo a la nube! ¡En el mundo de los brazos de la nube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!